¡Mien, mien, mien! ¡Está que se acaba, está que se acaba! ¡Está que se acaba, sí! ¡Está que se acaba! ¡Está con fierro, está con fierro! Pánico fue lo que vivieron los pasajeros de esta Custer, cuando un grupo de casi 30 hinchas, un equipo ecuatoriano, subió al vehículo de manera violenta. Comenzamos a ver cuchillos. Le enseñaron a la señora. Le enseñaron el cuchillo, o sea que... Con su hijita en mano, su hijo en mano, la señora comenzó a gritar. Todos amontonan para atrás. Y ahí es donde vino el terna, pues, y con el disparo escandalizó a todos. Dos disparos. La situación se salió de control cuando dos pasajeros indicaron que habían sido víctimas de robo. El chofer detuvo su vehículo muy cerca a un patrullero y tuvo que pedir apoyo. Al guerra se subieron todos, se llenó el carro, y me estaban preguntando cómo llegar a Ecuador. Y yo le digo, pero el carro para que tomen en fundición. Yo no me he percatado que estaban robando al fondo, como estaba yendo el carro. No me he percatado, pues, y no querían pasar pasaje tampoco. Acá en Pro, había un patrullero, y me escuadra la derecha, pues. ¡Ve, ve, ve! ¡Está que se escapa, está que se escapa! ¡Está que se escapa, sí! ¡Está que se escapa! ¡Está con fierro, está con fierro! Un grupo de agentes del grupo Terna se sumó a la intervención, pero estuvieron que hacer disparos al aire para controlar a la turba. De rodillas en el suelo, uno a uno, pasó una rápida revisión. Al interior de la cúster, la policía halló cuatro cuchillos, entre otros objetos. La policía condujo a los más de veinticinco ciudadanos ecuatorianos hasta la comisaría de Santa Luz Mila, donde vienen siendo identificados. Los agraviados también acudieron a la dependencia policial para poner su denuncia. ¡Ve, ve, ve!